Debería poner a Chucky en la lista de buenos Comprar regalos no le hace daño a nadie Creo que ya es hora Chicos, chicos Chicos Sí, la verdad es que a mí me gusta la poronga Oh, Billie Eilish, hace tiempo que no te veíamos por aquí Tengo que hablar con todos ustedes Desde el incidente de la Navidad pasada Uno de los nuestros quiso tratar de destruir esta maravillosa festividad Y el hecho de que yo haya tenido que darle mis poderes a su hermano Me hizo darme cuenta de una cosa Que estás viejo y gordo Y que me veo sexy Como tu abuela No Bueno, sí El punto es que necesitamos un sucesor Silencio Silencio ¡Sállate, perra! ¡B Billie Eilish! El problema está aquí Y es que no se me ocurre a nadie Yo, yo, elígeme A mí, a mí Yo, yo, elígeme A mí, a mí Aunque Alfred sería una buena opción ¿En serio? El año pasado trató de destruir la Navidad Pues, se hizo pasar por una junta directiva de cinco personas durante varios años ¿Pero acaso él tiene estos sensuales pasos de baile? Retrasa, Dean Ven, debo hablarte de algo ¿Quién le dijo que yo me puse el traje de baño de mamá? ¿Lo hiciste? ¿Qué? Ah, dime, papá Hablemos como hombres Tienes una madre Sí, es ella ¡Hey! Es mi madre ¡Respeten! Eso está mejor No me refiero a la bondadosa y maravillosa madre que tienes ahora Sino a una no tan... Linda ¿Y cómo se ve? Es como yo Pero con peluca Eso explica por qué somos todos tan feos Y el por qué todos tienen la misma cara ¿Qué entrada tan conveniente? ¡Demonios! ¡Me equivoqué de lugar! ¡Lenguaje! ¡Demonios navideños! ¡Me equivoqué de lugar! Ella es la madre de Alfred Y de algunos duendes más de aquí Pero no te preocupes Alfred era la oveja negra de la familia El líder de la manada Los otros son más... Controlables Está furiosa por encerrar a su niño Y planea terminar lo que él empezó ¿El pastel? ¿Por qué tengo hijos tan estúpidos? Planea destruir la navidad No te preocupes Yo me encargaré Confío en ti Y como ya tienes los poderes No habrá necesidad de otro baile de transformación ¡Aww! ¡Ah! Está bien ¡Sí! Un gran cambio Mientras tú salvas la navidad Yo estaré buscando a mi sucesor por aquí ¡Tiene que haber alguien competente! ¡Quién me trae traje de baño de mamá! Tranquilo padre No te decepcionaré Pero... ¿Cómo haré para llegar hasta ella? ¡Ah!